Vera, ¿cómo estás Enrique? Muy bien Adela, buenos días. Por ahí te he encontrado en Nueva York alguna que otra vez. Sí, ya hace falta tomarnos un cafetito pronto. Pero en el Cosme. De acuerdo. Yo voy mucho, ¿eh? Sí, bueno, yo no voy tan seguido como quisiera. Ya sé, ya sé. Porque tengo que estar en Puyol también. Ya lo sé, ya lo sé. Pero a ver si tengo vara alta y no tengo que hacer tanta fila, pues. Ya sabes que sí, ya sabes que sí. Oye, te cuentan. Bueno, en primer lugar, felicidades por todos tus éxitos. De verdad que te lo mereces. El Puyol, que está considerado como de los mejores restaurantes del mundo. El Cosme, que es una maravilla. Y bueno, y ahora que estuvieron ahí los Obama, ¿cómo estuvo? Pues bastante normal, ¿eh? Hablan, hablaron en la mañana, mandaron como un equipo como para sondear la zona. Y digamos que hasta esa parte fue como bastante normal. Y luego ya después, evidentemente, cuando llega, pues sí, el operativo de seguridad es muy impactante. Yo desafortunadamente no tuve el privilegio de estar ahí ese día. Estaba en Ciudad de México. Y entonces no tuve el placer de poder cocinarle a él. Pero el equipo estaba súper emocionado, ¿no? Yo creo que es difícil encontrarte a alguien que no sea fan de Obama, ¿no? ¿Cómo? ¿Tú no estuviste? No estuve, estaba en Puyol. Hubieras agarrado el tecolote, algo para llegar. Es cuando quieres la máquina para teletransportarte, pero todavía no lo inventas. Todavía no. No llegabas. Oye, y... Te digo que nos avisaron como a mediodía, más o menos. Ya no te daba tiempo. Y entonces ya no llegabas. Ya no llegabas, ya no llegabas. Pero supongo que todo el mundo estaba muy entusiasmado y muy contento, ¿no? Sí, sobre todo la gente que estaba en el restaurante también, ¿no? Es muy padre, ¿no? Cuando hay este reconocimiento de la gente al trabajo de un político, ¿no? Que se levantan y le aplauden. La verdad es que... No, lo veía en la cámara, porque tenemos ahí cámaras de Cuspen. Ajá, ajá. Sí estuve como muy al pendiente. Y la verdad es que sorprendido y halagado. Y luego, evidentemente, el mensaje político que esto lleva. Sí, claro. Creo que esa es la parte más bonita, ¿no? Para nosotros nos da muchísimo placer poder atender gente a la que admiramos. Pero en general yo creo que el mensaje político es lo más bonito de la visita. Oye, Enrique, y pues buena parte del equipo es mexicano, ¿no? De trabajo. Sí, como la mitad. Como la mitad, ¿no? Como la mitad, ¿no? Sí, mexicano. También no me gusta ser mexicano recalcitrante en el sentido de que... No, estás en Nueva York y me gusta trabajar con otras nacionalidades. Creo que es justamente lo que hemos buscado en Cuspen es no caer como en el folclore y en los estereotipos. Pero sí, la mayoría somos mexicanos. Que de hecho es muy cosmopolita. Oye, ¿y comieron rico? ¿Les gustó? ¿Qué dijeron? Pues me imagino que les gustó porque tengo entendido que se acabaron todos. Pero pues sí, no, tampoco tuvimos como... La verdad es que siempre nos gusta cuando va alguien como, ¿no? A cenar con nosotros, nos gusta dejar a la gente tranquila. Que se vayan contentos. Que lo disfruten y también somos muy cautelosos de tratar de guardar la privacidad de la gente, ¿no? O sea, en este caso, ellos mismos empezaron a... La verdad es que nosotros nos quedamos calladitos hasta que ellos empezaron a soltar cosas que siempre nos gusta, ¿no? Respetar la privacidad de nuestros clientes y dejarlos que estén tranquilos. Oye, ¿vas a abrir otro ya? ¿Supe en Nueva York o no? Sí, abrimos a finales de año en Lafayette y Grey Jones el segundo restaurante. Algo un poquito más casual, con tres servicios, con desayuno, comida y cena. Igual, evidentemente, con un espíritu mexicano, pero algo como más para diario, ¿no? Cosme es un restaurante que vas quizás un par de veces al mes, ¿no? Los clientes buenos es la frecuencia. Queremos un lugar que la gente pueda ir a desayunar casi todos los días. Claro, que se puede hacer como frecuente, ¿no? De acuerdo. Sí, como de barrio, ¿no? Exactamente, como de barrio. Ah, eso va a estar padre también. Porque además la comida del Cosme es mexicana, pero es gourmet, pero es rica. Sí, es como una mezcla rara. Es una mezcla rara, sí. Porque son los ingredientes de la zona, que es lo que siempre nos ha gustado. Visto como a partir de una óptica muy mexicana. Pero también reconociendo que Nueva York es una ciudad global y que, ¿no? Pues de repente si te encuentras, no sé, el otro día estábamos cocinando con bambú, porque estaba increíble. Ajá. Y entonces dices, bueno, pues como mexicano, ¿cómo hago el bambú? Y entonces hicimos como una especie de mole amarillito. Anda. Sí, como que está, yo creo que eso es lo que está divertido del Cosme, ¿no? Claro. Incluso para un mexicano es un restaurante muy diferente. O sea, es comida mexicana que ni en México come. Exacto, que no comes en México. Para los tradicionalistas no está tan padre, pero para los que no son tan ortodoxos está bonito. Y el lugar está padrísimo y tiene mucha onda y ha jalado súper y te ha ido muy bien y nos da mucho gusto. Y está muy cerca de, pues, a unas cuantas cuadras de donde fueron los atentados, ¿no? Así es. Un par de días antes. ¿Cómo estuvo el restaurante ese día o qué? Pues, la gente sí estaba nerviosa, evidentemente. Ajá. Yo también, afortunadamente, no... No estabas. No estaba esos días en Nueva York, que era el puente del 15 de septiembre, así que estaba celebrando las fiestas patrias. Pero sí, evidentemente, todo el mundo estaba muy consternado. El negocio en los siguientes pares de días sí se notó, no, tampoco una baja, sí, abismal, pero sí se sentía como un poquito más lento de lo normal. Ajá. Que ahorita es la temporada más alta, ¿no? En Nueva York, es fashion, y hay muchas cosas pasando. Ajá. Pero la verdad es que, no, esto obviamente no... Digo, no sé si... Evidentemente no lo hizo con el afán de ayudarnos en términos mercadológicos, pero lo hizo, así que... La visita nos ayudó mucho. Claro, claro. Bueno, pues, es parte del mensaje que quiso enviar, ¿no? También, o sea... Seguramente. Seguramente. Entonces, me parece que... Sí, ellos no toman pasos sin huarache, decía mi abuelita. Sí, exacto. La mía también. Enrique, me da mucho gusto. Ahorita estás, ¿dónde? ¿Nueva York? Estoy en Puerto Vallarta. Ah, qué rico. En Puerto Vallarta. ¿Y el clima? Andamos viendo un proyecto acá, nubladón, pero rico. Bueno, pues, estemos en contacto para... Te mando un beso. Felicidades, Enrique. Buen día. Buen día. Enrique Olvera, pues, uno de los mejores chefs de México y sus restaurantes. El Puyol está entre los 10 mejores del mundo. Bueno, pues, vamos a ver.